Y en cambio la tuya se llama Consuelo Si te pidieras la luna Si te pidieras la luna no te la pudiera dar Porque la tierra apresa y el lavandero De fiestos se enclava de los fiestos ¡Ale! 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 ¡Tampa! ¡Ale! 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 ¡Tampa! Con la orilla del río, de mi triana, he visto unos orillos que dios me marcar. Con la orilla del río, de mi semilla, hoy te hielo en tu hogar. Con la orilla del río, de mi semilla, la orilla del río, de mi semilla, hoy te hielo en tu hogar. La orilla del río, de mi semilla, hoy te hielo en tu hogar. Ya hace tiempo que me trae por la calle la mar y me le ando, me le ando, me le ando, me le ando, de rodilla en rodilla, me caminando, me caminando, me caminando, me caminando. Baila ahora, baila ahora, dibújame con tu brazo, un cielo celeste y rosa, lleno de pájaros. Tú te reías. Y te reías. Tú te reías. Y cuando te diste cuenta de que era el sorte de alegría, tanto te quería. Que el ruido de tu paso era el sol de mi alegría, tanto la quería, que el ruido de tu paso era el sol de mi alegría.